Oración de la noche de hoy domingo 1 de septiembre del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre antipotente y eterno, en esta noche te doy infinitas gracias por el don de la vida y por cada bendición que has derramado sobre mí en este día. Tu amor es inagotable y aunque muchas veces no comprendo tus caminos, confío plenamente en que todo lo que me permites en mi vida es para mi bien. Gracias Señor por tu protección, por guiar mis pasos y permitirme regresar a mi hogar sano y salvo. En esta quietud nocturna me postro ante ti, reconociendo tu grandeza y tu infinita misericordia. Te alabo porque has sido mi refugio en los momentos de angustia y mi fortaleza en las dificultades. Hoy, al cerrar los ojos, quiero entregarte todas mis preocupaciones, dolores y angustias, confiando en que tú las transformarás en paz, sanación y fortaleza. Señor, te pido que en esta noche tu luz divina ilumine cada rincón de mi ser, llenándome de tu amor y protección. Que tu santo espíritu descienda sobre mí, renovando mi corazón y fortaleciendo mi fe. Hazme capaz de dejar atrás cualquier preocupación para descansar plenamente en tu presencia, confiando en que tú velas por mí y mis seres queridos. Te entrego, Dios amado, a aquellos que están lejos, a quienes no puedo abrazar físicamente, pero sé que en tu amor están seguros. Protégelos, guíalos y derrama sobre ellos tus bendiciones como lo haces conmigo. Padre celestial, permíteme experimentar la tranquilidad de saber que tú estás al control de cada situación y que tu voluntad, aunque a veces incomprensible para mí, es perfecta y buena. Señor, te pido perdón por mis errores y debilidades y te entrego todo lo que soy, confiando en que tú me transformarás y me guiarás hacia la plenitud de tu amor. Señor, te suplico que bendigas a mi familia, que fortalezcas nuestros lazos con tu amor y que renueves en nosotros la fe y la esperanza que podamos enfrentar juntos cada desafío con la certeza de que tú caminas a nuestro lado y que ningún obstáculo es demasiado grande para tu poder. Gracias, Padre, por tu constante compañía, por tu amor inquiebrantable y por la paz que me ofreces en cada momento. En esta noche, te invito a mi morada para que le llenes de tu presencia, para que tu Espíritu Santo me envuelva y me guíe y para que tu paz reine en cada rincón de mi hogar. Señor, confío plenamente en tus promesas, Señor, sabiendo que tus planes para mí son de bien y no de mal y que tienes un propósito divino para mi vida. Aunque a veces mis ojos no vean el camino claro, sé que tú me guías por senderos de luz y esperanza. En tus manos entrego mi descanso, mis sueños y mi futuro, sabiendo que en ti siempre estoy seguro. Amén. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está presente en los momentos de angustia. Salmo 46, versículo primero. Que los sueños nos guíen a ver los anhelos que nos cuesta ver con tu luz. Gracias, bendito Padre. Te pedimos en esta noche por los niños, por los ancianos, por los enfermos, por la madre que sufre por su hijo, por el hijo que se encuentra lejos de su hogar, por el padre que se encuentra laborando, por la madre, que trabaja arduamente para unir a la familia. Te pedimos por nuestra familia, por nosotros, para que tengamos un descanso tranquilo y reparador, y bajo tu bendita voluntad, el día de mañana, podamos abrir los ojos, respirar, sentirnos vivos, llénarse de energía, y ser bendecidos bajo tu nombre, para ser triunfadores ante cualquier adversidad. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo, quien contra mí. Mi nombre es Antonio, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, y gracias. Gracias.